Música Mi nombre es Annie Urenes, soy una maestra pensionada y escritora de literatura para niños. La Universidad de Costa Rica para mí tiene muchos significados. Desde aquellas primeras experiencias, cuando uno viene recién salido del colegio y si uno viene de otro lugar que no es San José, hasta el cambio de clima que en ese momento se experimentaba. Estudié educación en la Universidad de Costa Rica, unas bases muy fuertes para la labor que luego realicé, especialmente porque siempre respetaron aquí mi manera de ser. He sido una persona muy creativa, muy dinámica, como diría, muy atarantada, pero todo eso funcionó para el trabajo que realicé durante los años que estuve en ejercicio. Mis hijos más adelante también fueron estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En este momento mi nieto también es estudiante de la Universidad de Costa Rica, o sea que realmente se ha convertido como en la casa de la familia. Y como si eso fuera poco, con estos programas que la Universidad de Costa Rica tiene para nosotros, las personas adultos mayores, con más razón porque otra vez regresé a la casa. Y me siento feliz de ser parte del coro del adulto mayor de la Universidad de Costa Rica, de recorrer muchos lugares, de presentaciones, de actividades, donde nos sentimos orgullosos, orgullosas de pertenecer a ese grupo y a esa institución que lo respalda. Todas las personas que estamos ahí, de alguna manera, sienten ese orgullo y esa sensación de haber regresado al lugar en el que fuimos muy felices y en el que tanto, tanto recibimos. Gracias. Gracias.